Hola, Verónica, ¿tienes un segundo? Pues para ti siempre tengo uno. ¿La verdad llamó mi atención que tienes un segundo trabajo? Sí, sí tengo otro segundo trabajo. Uy, no. Y de hecho ya les había dicho al principio de año cuando mandaron un correo, en ese formulario lo llené y les dije que tenía un segundo trabajo. Mira, la verdad preferiríamos que tú no tuvieras un segundo trabajo. A nosotros nos gusta la gente que se puede concentrar. ¿A qué te refieres de que te gustaría que solo tuviera un trabajo? ¿Qué tiene que ver mi segundo trabajo en todo este asunto? Simplemente queremos que te concentres en este trabajo. Solo este. No pongas tu atención en nada más. Bueno, si es tan importante para ti, estoy dispuesta a dejarlo, a dejar ir ese trabajo. Ay, ¿de verdad? Ay, súper bien. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Sin problema me salgo de ahí. Lo único que voy a necesitar es que a mi correo me llegue mi nueva propuesta de aumento de salario, por favor. Simplemente para compensar pues todo lo que voy a perder saliéndome de mi otro trabajo. Porque para vivir ahorita con un solo trabajo, con el costo de vida hoy en día y la renta, no hay manera en que la gente pueda sobrevivir con un solo trabajo. Con uno. Aparte con un salario mediocre. Así que estoy feliz de renunciar, pero de verdad espero el aumento salarial para que no te preocupes por mi segundo trabajo.